A Mercedes, a todos ustedes por venir y por guardar este tiempo para escucharnos. Yo, primero, quisiera desmitificar el ideal romántico en el sentido mismo que le daba Mariano Moreno, que después le dio Joe Pulitzer en Estados Unidos, el ideal romántico de periodista como descubridor de verdades o, digamos, a la ley de descubrimientos que puedan ir, digamos, a iluminar a la sociedad respecto de algunos puntos. Me parece que el tema del periodismo, el debate sobre el periodismo de los últimos... El debate sobre el periodismo de los últimos años, si ha tenido algo de bueno, si bien coincido con Campan, que tuvo mucho de malo, y después quiero hablar de eso sobre la polarización, me parece que si tuvo algo de bueno fue el hecho de barrar con ese mito, de poner en tela de juicio a una profesión que, como toda otra, tiene sus ejecutores bien intencionados, mal intencionados, interesados, pagos, corruptos, y que por la ampliación, por la amplificación, por el eco que tiene en la sociedad, genera mucho de comportamientos imitativos en la sociedad. Entonces tiene también mucho de nocivo cuando el periodismo se pone al servicio de intereses privados, al servicio de intereses políticos específicos que vayan en contra de sectores de la sociedad, a favor de sectores reducidos de la sociedad. Entonces, primero eso, al periodista hay que bajarlo del pedestal, y está, para mí, está bueno que se haya bajado del pedestal en estos últimos años. Además del debate público-político que hizo que nos bajáramos un poco del pedestal, también lo hizo la cruda realidad del mercado laboral que describía Campa. El periodista es cada vez más un proletario, un trabajador, precarizado, muy precarizado, como la mayoría de los profesionales liberales, como médicos, como arquitectos, como abogados que trabajan para grandes estudios y que ya no son el abogado del estudio que llevaba su nombre, sino el pinche que tiene que remar toda la vida hasta conseguir algún caso que le permita más o menos pararse o alguna independización que le permita salir de esa situación, digamos, de pobreza, de pauperización. Los periodistas hoy, en general, tienen más de un trabajo, en general trabajan para varios medios cuando intentan ser freelancers o trabajar por las suyas, salvo que ya tengan una trayectoria que se los permita, en general se ven sujetos a condiciones de trabajo malísimas, a pagas bajísimas, y esto, por supuesto, también redunda en un empeoramiento del producto periodístico que llega a la sociedad y también del efecto democrático de que, si se quiere, tiene un periodista al abrir información que en otro caso circularía en ámbitos privados al resto de la sociedad o la sociedad toda, que para mí ese es el gran objetivo del periodismo. Yo creo que es muy útil que ustedes, como estudiantes o participantes de la carrera de Economía Política, participen o intenten introducirse en el periodismo. Me parece que es muy interesante que haya economistas en las redacciones. Me parece que ese avance de lo técnico, de los saberes técnicos y teóricos del economista en las redacciones de los diarios, contribuyó a que se entienda más la economía. Me parece que eso es positivo. Insisto en un punto que hacía Sebastián, que es, antes no había economistas en la redacción. Pero incluso en los años 90, cuando empezó a separarse más la sección de economía, a mí me tocó empezar a elaborar justo sobre fines de ese momento, justo antes de la crisis de la convertibilidad, cuando estaba empezando a incubarse y hasta el punto de estallar. Pero en ese momento yo lo que veía en las secciones de economía, que si bien empezaban a separarse de los demás, había todavía muchos periodistas, mucha gente que había estudiado periodismo, que había estudiado comunicación, y recién entrados los 2000, empecé a ver más economistas en las redacciones y después de eso se volvió a dividir en términos de ingresos la salida laboral de un economista profesional, un economista que trabaja para empresas o para bancos, de la remuneración esperada por un economista que trabaja en medio. Esta realidad es insolachable y efectivamente hace falta mucha vocación para ver que los tipos con los que estudiaste vos ganan el triple que vos o el cuádruple y que a vos no te pasa, a menos que tengas muchos laburos o a menos que la reme de más de 15 años empieces a laburar en otro lugar que no sea una redacción de diario. Me parece que hay dos rasgos interesantes de estos últimos años en el periodismo económico, que vale la pena destacar. Uno es la polarización. En muchos casos se encuentran en las secciones de economía notas justificatorias de ciertas medidas del gobierno o que intentan, digamos, explicar o ensalzar sin ninguna clase de cuestionamiento algunas medidas del gobierno, lo cual reduce el contenido crítico de las noticias económicas y para mí obtura el debate que pretenden generar al plantarse como contraposición a la lógica de los medios tradicionales, los medios opositores, hoy opositores, pero que históricamente estuvieron ligados a sectores empresariales durante toda la historia argentina. Me parece que es una mala forma de hacerlo polarizar de esta manera. Creo que es mucho más útil intentar hacer un análisis cabal de las variables económicas, si bien lo hacemos a tientas por la intervención del INDEC, tratar de acercar a la población la mayor cantidad de herramientas para entender la economía y para participar de la economía, porque hoy no es lo mismo hablar de inflación con las paritarias abiertas para un público que participa quizás de asambleas en sus lugares de laburo discutiendo el aumento, la recomposición que pelean frente a sus patrones, que hablarlo en un momento en el cual nadie discutía los sueldos y si solamente estábamos hablando de desempleo del 20% y de un mercado laboral que, digamos, expulsaba y era muy violento con los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad del periodista económico es mucha si realmente quiere democratizar una información que si no, circula, pero circula en ámbitos muy reducidos. O sea, para mí la principal tarea del periodista económico es hacer que la información que, de otra manera, tendrían solamente los que compran el informe de Melconia y Sant'Angelo, el de Broda o el de otras tendencias, pero informes privados al fin, hacer que las tenga el trabajador, el peatón, y que de esa manera tenga herramientas para mejorar su participación en el ingreso, en la riqueza y en lo que se produce. Y esta polarización me parece que le hace daño a eso. Esta polarización, yo no la llamaría a guerra del gobierno contra los medios, la llamaría a guerra del gobierno contra algunos medios donde otros medios financiados por el gobierno se ponen de ese lado de la disputa. Creo que es una disputa en la cual salimos perdiendo los profesionales de la comunicación, sale perdiendo el público y donde se ha perjudicado mucho el producto. Ahora, tampoco con esto estoy diciendo que el discurso unívoco de los medios tradicionales de comunicación sea la salida a esa encerrona. Me parece que la tarea de los periodistas económicos que queremos que el pueblo mejore sus condiciones de vida es salir de esa encerrona, dar el debate para que llegue información certera a los trabajadores y que eso, digamos, redunde en una mejora en la calidad y en la cantidad de información de la que dispone el público. Lo otro es la apertura teórica que notó Hugo en los últimos tiempos en la prensa económica. Nos preguntaban hace un rato cómo nos manejamos con la línea editorial de los medios. Bueno, peleándola en todos los casos, peleándola porque del mismo modo que a alguien clarín no le dejan poner que hubo 700.000 personas el sábado en Plaza de Mayo hasta el 9 de julio, a mí en VAE me cuesta mucho publicar notas sobre la inflación, sobre los efectos de la inflación en la pobreza, sobre cómo eso perjudica a los sectores más desfavorecidos, sobre cómo se viaja por responsabilidad del gobierno nacional en capital y el conurbano, en medios de transporte que reflejan un producto o un país que está muy por debajo del que tenemos, digamos. O sea, viajamos, para decirlo en esta parada, viajamos mucho peor de lo que vivimos y eso a los medios oficialistas, por ejemplo, no les gusta que se lo publique. Sin embargo, yo para seguir toda la investigación del caso del choque de 11, incluso lo que pude publicar en VAE, generó que se había una causa paralela por lo que incendiaron los documentos que incendiaron los civilianos en el taller que tienen acá en San Martín. Eso lo tuvo que pelear todo, porque los medios oficialistas no querían profundizar sobre eso. Y sin embargo, salió y se hizo y avanzó la investigación por eso. Por eso hay que romper con esa polarización. Y la apertura teórica que creo que hay en el debate económico hoy, es, digamos, el lado bueno, es que hoy se consulta a economistas de todas las tendencias. Quizás como parte de agitarlo a uno u otro a favor de uno u otro bando, pero lo bueno es que se consultan a economistas de todas las tendencias. O sea, no es que hace falta que el tipo trabaje en un banco de inversión para ser citado como autoridad en la materia, sino que también se cita a académicos, mucho más que antes, se cita a economistas de centrales sindicales, cosas inimaginables, 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 creo, hace 10 años, hace 15 años, que uno citara a un centro de estudios de la CTA, por ejemplo, o de la CGT, era absolutamente imaginable y eso me parece muy positivo. Termino con una digerción sobre la militancia y el periodismo. Una palabra muy meneada en estos últimos tiempos, la militancia, pero a mí, en mi experiencia personal, haber militado cuando era estudiante en la universidad, haber militado gremialmente en los medios donde trabajé hasta ahora, en lo profesional, me sirvió mucho y me enseñó tanto como la carrera para ejercer el periodismo. Me parece que es un valor a transmitir también, que es no solamente justo y algo reivindicable militar por el cambio social o por la mejora de las condiciones de vida de la mayoría, sino que también es provechoso para uno mismo a la hora de ser periodista, a la hora de ser economista, a la hora de ser analista de la sociedad de cualquier tipo. Porque además el marxismo, que sea el marxismo rudimentario del obrelo de Bertolt Brecht, es una herramienta que ayuda a identificar los intereses detrás de los hechos e hitos de la sociedad y de la historia. Es una herramienta para identificar los intereses detrás de cada noticia también. Que en otros casos aparecen velados frente a otros cristales ideológicos que hablan de armonía en la sociedad y evitan tratar el conflicto. En general van a ver que las notas periodísticas hablan de conflicto. Y los que me parece que tenemos mejores herramientas para analizar el conflicto son los que vemos la historia a través del cristal del conflicto, de la pelea, de la lucha de clases, o como quieran llamarlo. El análisis materialista histórico es incluso una herramienta que valoran los voceros más recalcitrantes del capital. La primera consultora económica que hubo en el país la fundó Mircea Espeña, que era un historiador trotskista, que escribió para mí la mejor historia, ahora que se discute tanto entre la historia liberal y el revisionismo filo-peronista. Mircea Espeña escribió la historia del pueblo argentino que se acaba de reeditar y fundó una consultora económica después y lo contrataba Bungi Borg a Mircea Espeña. O sea, compañeros, a las cosas, estudien, militen, ni siquiera sean periodistas.